Inicial, con el cual se abre la diplomatura, era de 25 vacantes. El número de vacantes tiene que ver también con el tipo de disciplina que se dicta, pero sobre todo con la metodología de enseñanza, que en base al tipo de materia que se dicta, mayormente es de taller. Hay un trabajo muy práctico y para eso se requiere un número no tan amplio de estudiantes. No obstante, dado que fue muy complejo seleccionar 25 estudiantes de 453 solicitudes, en eso el Comité Evaluador hizo un trabajo muy complejo, pero realmente yo quiero agradecer a los docentes de integrar parte del Comité Evaluador porque fue muy difícil seleccionar 25 personas de 453. Se amplió a 30, consensuamos la posibilidad de ampliarlo a 30, y estamos pensando para el año que viene de qué manera podemos ampliar ese cupo, dado que, de nuevo, es la primera vez, y también nos sorprendió el grado de inscripción que tuvimos, y que evidentemente hay, así como decimos, hay 30 que se van a formar, hay más de 300 personas que van a quedar sin formación. Entonces, para el año que viene, vamos a tratar de ver de qué manera podemos ampliar ese cupo. La diplomatura va a comenzar el 28 de abril, dentro de muy poquito, se va a cruzar en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, en la NERC, donde actualmente la CINAIN tiene sede provisoria. Hay muchos de los estudiantes seleccionados aquí en la sala, así que seguramente ese día que demos inicio a la diplomatura también va a ser un hecho importante porque va a ser la primera clase de esa diplomatura. No sé si había alguna otra pregunta que no respondí, estaba tratando de pensar. Las inscripciones. Las inscripciones. Ah, las próximas se van a abrir en noviembre. Todavía no tenemos bien el cupo vacante, eso es lo que se narraba. Vamos a tratar de ampliar, estamos viendo cómo hacemos. Gracias. Gracias.